Continuamos con esta entrevista, ahora es el turno de los padres, de los integrantes del grupo de los Yorkless. ¿Con quién tengo el gusto? Lucero Hernández de la Cruz. ¿Usted es la mamá de...? De Estrella, la de teclado y de la batería, Salvador. Y dígame usted, ¿cómo surge cuando ve el proyecto de los Yorkless, usted como mamá de Estrella? ¿Qué dice en ese momento? Pues como dijo el profe Gave, inició en la escuela. De hecho, mis hijos no habían entrado al taller de música, habían entrado a dibujo. Y el profe Gave me invitó de casualidad, me dijo, no, pues si quiere ir a la reunión, pues con gusto. Y fui, y sí, éramos varios, eran como 25 más de 25. Y pues le dije a mis hijos, de hecho, no querían, ¿eh? No querían, era uno de los niños que decían que no. Y ya el niño, él dijo que sí, se iba por la batería. Y ya la niña, ella decía, está bendecisa. No, es que no sé qué quiero. Dice el profe Genaro, no, pues vamos a esperar a ver qué es lo que quiere. Y ya después eligió el teclado. Pero como tres, cuatro meses, ya decían que ya no querían. Y se vino lo de la pandemia, ya todo se fue. Y ya de ahí decían, vamos a regresar. Y le dije, sí, pero pues ellos de hecho ya no querían. No, es que nosotros ya no regresamos. No, pues ahora van a regresar porque ya están los instrumentos. Y los instrumentos, ¿qué los voy a hacer? Es un dinero que se va a ir y, pues es algo que ellos les va a servir el día de mañana. Y pues ahorita están ahí, ya ahorita como que ya veo que ya les llama la atención porque cuando apenas no. Y a ustedes ahorita que los ve tocar ya en eventos sociales, ¿cuál es su sentir? Pues es un orgullo, pero también hemos estado atrás de ellos, coraje y todo eso. Pero pues sí, como dijo el profe Gaby, se ve el fruto. Y ya lo estamos viendo ahorita. De verlos tocar, pues es una alegría, una emoción. De que pues hasta uno se emociona, pero está más emocionado uno como papá que ellos que van a tocar. Así es, pero qué bueno que lo apoyen. No, pues para eso estamos los papás y pues todo da uno por los hijos. Y más que nada, pues el día de mañana a ellos les va a servir. Muy bien. Continuamos, ¿con quién tengo el gusto? Cristina Juárez Aparicio. ¿Usted es la mamá de quién? De Esmeralda. De Esmeralda. ¿Qué instrumento toca Esmeralda? Ella toca la guitarra y el saxofón. ¿Qué edad tiene Esmeralda? Ella acaba de cumplir 12 años. ¿Y usted cuando ve este proyecto como mamá, cuál fue su reacción, qué dice ante todo esto? Pues yo la verdad, como dije hace rato, ella lo andaba buscando. Ella de hecho ya estaba, porque ella quería música, pues. Entonces ella quería tocar. Entonces ya estaba aprendiendo antes en un grupo, pero pues no lo concluyó. Y cuando se da esta oportunidad en la escuela, ella de inmediato dijo, no mamá, yo me quiero cambiar de taller y quiero música, pues. Entonces ella se cambió. Es más, ella solita fue, porque yo le dije, no te voy a cambiar, pues. Tú ya estás en dibujo y porque pues el dinero es, este, nos hacen gastar en un taller, luego en otro y así. Entonces yo le dije, no, no te voy a cambiar. Y dice, pues yo voy a ir a que me cambie. Y ella solita fue y pues de ahí se dio ella buscando la música, pues. ¿Y cómo visualiza usted a Esmeralda en estos momentos? ¿Cómo la ve? Pues ahorita, uff, avanzó muchísimo. Cuando empezó, pues, yo veía que sus deditos no alcanzaban a tocar todas las cuerdas. Esmeralda, este, que no podía. Yo dije, y sí, como que me, eso me desmoralizaba porque digo, ay, no va a poder, no va a alcanzar. Y ahora veo que, híjole, no, avanzó mucho. Ahorita ella, este, también, este, tuvo la oportunidad de tocar el sax y, pues, se le invirtió también en el sax. En el sax es inversión, pero pues es, ve uno los frutos, como decía aquí doña Lucero. No es un delante. Ve uno los frutos después. Y ahorita pues es una emoción verlos. Qué bueno que tiene un artista en casa. Ay, sí. ¿Con quién continuamos? Yo me llamo Claudia Ortega de la Rosa y, este, vengo por Rubén Sanabia, que es mi nieto. Pues su papá se nos está aquí y yo vengo con él. Él es, este, el teclado, guitarra y voz. Es la chispa del grupo. Ya lo vi que es el más, el más alegre del grupo, ¿verdad? Gracias a Dios que le he dado ese, este... Ese don. Sí, ese don y, pues, tiene humor, chamaco, pues le gusta. Sí. Y los papás de Rubén, ¿qué dicen al respecto? No, pues ellos están muy contentos, que sí, pues, le echan ganas. Y está bien, doctorita. Sí, gracias a Dios. Ellos lo apoyan en todo lo que Dios les da el permiso de que le apoyen. Sí. Pues yo creo que ahorita son niños dentro de la música, pero pues son niños que necesitan jugar. Usted como lo ve en casa, es muy diferente. Y pues él, al estudio, pues le gusta mucho, hace sus tareas y pues para la música también, porque en la casa pues llega, se pone un rato descansa, como cualquiera, ¿no? Descansa, al rato ya se baña y se pone ya, este... a la música. Una hora o dos horas en la música, una, un rato en la guitarra, otro rato en el teclado y ya al rato a la tarea, porque fue la tarea de la escuela también. Y pues ahí va poco a poco, sí, porque pues sus papás no están, ellos trabajan. Sí. Continuamos con... Abigail Flores Garzón. Abigail, ¿y usted es la mamá de qué? De Yolid, la del bajo, y Yolisset del güiro. Ah, una de los dos altos que tiene. A ver, y cuéntame tu experiencia en este mundo de que entraron los niños de la música, ¿cómo ha sido que tienes a tus dos nenas ahí? Pues Yolid, en primera, ella no quería música, nada, quería música. Y su papá casi la obligó para que entrara a clase de música y... Y sí, después dijo que sí, pero quería el clarinete. Ella no quería el bajo. Entonces, este... La obligaron, la obligaron porque yo tampoco quería que tocara el bajo. Yo quería que tocara el saxofón o el teclado u otra cosa que no sea el bajo. Y sí, y sí, pues sí, al último se quedó con el bajo, pero le ha costado bastante porque no quería al principio todos sus deditos, se les salieron ámpulas. Pero ahorita tú, como mamá, ¿cómo ves a tus nenas más adelante? ¿Cómo las visualizas dentro de la agrupación? Pues veo futuro en ellos, que sí le van a seguir a la música. Bueno, depende también de uno con el papá si uno le echa ganas con ellos. Pero sí, mientras sigan, mientras sigamos todos los papás, pues le vamos a echar ganas con ellos. Gracias, Abigail. ¿Continuamos con...? Con Delfina, que se van. A ver, señora Delfina, usted, ¿quién es la mamá? De Lilia. De Lilia. ¿Qué instrumento toca Lilia? La guitarra. La guitarra. A ver, dígame, ¿y cómo ha sido la parte del financiamiento? Porque me imagino que cada instrumento, pues es costoso, ¿no? Me comentaba el maestro Gabriel que tenía que ser de calidad para que un instrumento te pueda ayudar también a escucharse mejor. El uso diario, ¿no? Que se le da también a los instrumentos. Usted, dígame, ¿cómo ha sido esa parte? Pues, Lilia tenía una guitarra de eso, de la más sencilla. Y estaba yo platicando con su papá y su papá le dio la mitad del dinero y la mitad le dio la abuela también. Y eso fue lo que le dije al profe que quería una guitarra así de, más o menos, para mi hija, pues. Y el profe me hizo el favor de mandar a comprar a México, creo. ¿Y a qué edad empezó Lilia a tocar la guitarra? Pues ella estaba en cuarto, en cuarto estaba mi hija. Yo creo que la, empezaron el tercero, creo, con el, ¿cómo se llama? Plauta. En la flauta. Ajá, y el cuarto creo que estaba con la guitarra. Y ahí fue que lo, que lo metí a mi hija y me quedó, pues. ¿Y qué siente ahorita que ve así? Pues, yo sí me siento muy orgullosa de mi nena. Ay, qué buena. Es la única que yo tengo, también. Gracias. ¿Continuamos? Con Andrés Juan Píter Rodríguez. Señor Andrés, dígame, ¿su hijo cómo se llama? Se llama Karim Madara, este, la que toca. A ver, señor Andrés, dígame, igual, me imagino que su nena ya, ya le pidió a usted, quiero tocar, quiero pertenecer a un grupo, me gusta la música. ¿Cómo surgió esta parte musical en la que entra su nena? Pues empezaron con la flauta, a empezar a jugar con eso, ya después fue algo más fuerte, no, pues, quiero los saxofones, y empezaron en la escuela, y pues, no sé qué echarle. ¿Y usted qué dijo? Pues, que ni siquiera se le gustaba, que si en verdad le iba a poder, porque era, se ve un poco difícil, porque, pues, no, no cualquiera, y sí, al principio le costó, porque hasta lloraba, porque no le salían las notas, y todo, digo, entonces, ¿tú qué días? Así que le empezó a echar ganas ahorita, ya. No le voy a decir que no es excelente, pero ahí la lleva. Ahorita los veo reunidos por el evento de la radio, en los eventos sociales en los que ellos son contratados, ¿ustedes los acompañan también? Sí, siempre. Sí, porque ellos son niños. Sí, están al pendiente. Sí. Y en sus horas de ensayo, ¿están ustedes también al pendiente? Sí, también, ahí estamos, hasta que terminan, desde que empiezan. Pues yo creo que esto es prueba de constancia, de disciplina, ¿no?, de que también ustedes están atrás de ellos motivándolos, ¿no?, que esa parte de motivación nunca se termine, que siempre estén impulsando al niño para que él vaya, vaya. Yo creo que esto lleva mucho futuro. ¿Alguien que me quiera compartir alguna experiencia de la primera vez que sus niños se presentaron en un evento social? Pues ahí, sí, son experiencias que hemos tenido. En el primer evento que nos presentamos, pues todos teníamos que, todos los papás teníamos que andar arreglando que los cables, que las, que poniendo ahí, conectando, que fue una experiencia muy bonita y pues también tenemos que estar por la edad de ellos. Son muy chicos todavía y pues no los queremos dejar solos. Bueno, no los hemos dejado solos, siempre hemos andado. ¿Algo que le tengan que decir al profesor Gabriel Merino? ¿Algunas palabras para él que tengan que decirle? Sí, que le estamos muy agradecidos porque él ha sido muy amable y pues le ha echado muchas ganas para que los niños sigan con la música. Y para el profe Genaro también, darle las gracias que él pues ha salido a estar con ellos y ahora sí que le ha echado ganas pues con los niños. Le agradecemos pues que él nos haya apoyado con eso porque aunque le paguemos no es suficiente para que él nos eche la mano en todo lo que los niños, como son niños, siempre le dan coraje. Así es, hablando de coraje, no dejan de ser niños. Yo ahorita los veía y digo, bueno, están ahorita en horas de trabajo, se ve que son bien disciplinados, que tienen esa parte de la ética, que están bien en su papel y es parte de lo que ellos han aprendido en casa, ¿no? Y de que ustedes siempre están, esa constancia de que dicen, no los dejan solos. Entonces, quiero que sepan también que son como que un ejemplo, un ejemplo, porque hay muchos padres que los van a ver y que dicen, ay, yo quiero que mi hijo toque. ¿Qué le pueden decir a ese papá que tienen un niño en casa, que tienen ese talento? Un consejo que le puedan dar a ese papá. Bueno, pues si el hijo le dice que quiere aprender música o algo, pues que los apoye, más que nada porque es algo costoso los instrumentos, pero pues es un bien para ellos en el futuro. Entonces, dijera al profe Gabriel, en vez de comprar de celular o videojuego o cosas así, mejor que les compren un instrumento para que ellos se entretengan en algo bueno, pues. ¿Y en la escuela, cómo es el desarrollo? A ver, usted, dígame, señor Andrés. Pues sí, o sea, siempre hay un recae un poquito, ¿no? Porque, pues, como son niños, no se dan la capacidad de atender las dos cosas así. Pues siempre pelea uno, pues igual con las tareas, también con la música, porque, pues, no. A veces se enfoca más tantito en un lado y descuida en otro y así. Pero el problema, pues, es que se saca de adelante. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho por este espacio que nos dan para conocerlos un poquito más a fondo la parte que es la familia, ¿no? Que es el pilar y el impulso también para estos niños que tienen mucho futuro. Sé que más adelante uno de ellos me dijo ahorita, que le pregunté, ¿cómo te ves en un futuro? En los grandes escenarios. O sea, ya traen, ya traen la visualización. Y eso es muy, muy, muy bonito porque dices, trae metas, trae en mente otras cosas grandes y eso mismo va a ser que vayan escalando. Y una felicitación a ustedes, a cada uno de ustedes, por el esfuerzo que hacen. Gracias. De estar con ellos porque, quieras o no, es una inversión, como dicen ustedes, es una inversión, pero que está dando frutos y que más adelante, sin duda, lo van a ver. Y ya, este, después ya que crezcan, ya no van a querer que los acompañen a los eventos sociales. No, porque ya, bueno, entonces, pues, ya se sabe de lo que es por sí mismo. Y uno no entiende que ya, pues, son mayores, ya no van a dar uno atrás de ellos. Sí, así es. Le decía yo ahorita a, ah, pues, al de Teclado que ya tienes fans. Y le digo, ¿qué vas a hacer con tus fans? Pues, gracias y, este, mucha suerte en este proyecto. Gracias. Muchas gracias.